¡Ahora! 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 Mi semana Mi semana Yo, this is my week Bueno, hoy lunes comenzando mi día en el salón que este es el hombre que me pone al día y borra este desastre que pueden ver aquí Vamos allá Bueno, como pueden ver, ya estoy un poquito más decente de lo que llegué así que ya terminamos ahí en el salón de ponernos un poquito lindo ahora vamos caminando aquí cerquita a Leonardo, que nos van a vestir digo que nos van, porque yo estoy hablando como si hubiera más gente, que me van a vestir digo, me voy a vestir yo pero me van a dar las ropas para el show de mi suegra no me deja, así que aprovecho y agradezco a Leonardo por apoyarnos en esto. Ya estoy midiéndome ropa para verme lindo ahora en este momento tenemos a mi esposa aquí trabajando con boletos, hay muchas personas que han separado boletos con nosotros y aunque es una tarea difícil la hacemos con amor la hacemos con amor tratamos de complacer a todo el mundo esa gente que conocemos, que nos dice guardan un boletito o te lo pagamos por ATH móvil pues nos ayudamos también para que puedan estar allí así que en eso estamos ahora pero siempre, mira, bien acompañado de nuestro amigo café y ya mismo comienza nuestro ensayo de mi suegra no me deja pero aquí tenemos a Jamie Jamie, yo te digo una cosa yo le doy gracias a Dios por mi equipo de trabajo que consiste de mi esposa y Jamie no, hay más gente que está en las producciones en los eventos pero Jamie viene aquí a casa a ensayarla la semana pasada ustedes vieron que hizo unos espaguetis que quedaron cañones y ahora pues ella la dura en el coffee ahí está sometiéndole para ensayar con ánimo es importante ensayar con ánimo ya es la segunda vez hoy que me vean bebiendo café pero realmente es como la cuarta que bebo no sé, esto no está bien bueno, hoy martes ya estacionado aquí en Nueva Vida 97.7 para mi segmento de comedia aquí en radio y luego un día largo nos espera, vamos a ir a diferentes lugares a hacer gestiones del show, mi suegra no me deja que es este sábado y seguimos por ahí para abajo así que comenzó el martes y y y y esto de la bloquea era continua me tiene jaita y estoy ahora en el lobby del centro de Bellas Artes de Guaynabo donde este sábado tengo mi show mi suegra no me deja vengo a negociar todo, cuadrar todo a dejar todo seteado pero hay que tratar bien los empleados de Bellas Artes así que le traigo una diosita de Krispy Kreme para darle cariñito, esto hay que mantener estas relaciones vivas porque yo trabajo mucho aquí, esta gente me trata bien así que yo tengo que tratarlos bien a ellos y aquí estoy en el centro de Bellas Artes de Guaynabo nuevamente cuadrando todos los detalles finales para este próximo sábado estamos saliendo de la oficina, ya dejamos las donitas, ya firmamos el contrato final, ya dejamos el pago final ahora vamos a reunirnos con los técnicos de luces, sonido, tramoyas, todas esas cositas para cuadrar como va a correr todo y las necesidades del show así que estamos pompeados, este teatro a mi me encanta, y saber que esta lleno me re que te pompea hoy martes trabajando aquí desde mi casa como pueden ver ahí tenemos el equipo de grabación trabajando aquí en varias cositas de comedia que quiero hacer para el canal de YouTube así que es importante que te suscribas si estas viendo este video cuando termine suscríbete para que veas todo lo que hacemos y se formó la blogueaera oye, hoy es miércoles un poco me caigo porque mi esposa esta lavando ropa y deja esto en el medio así que acabo de enredarme pero lo voy a dejar ahí porque son cosas que pasan hoy es miércoles, estamos aquí tempranito vamos a hacer desayuno como siempre, café en la greca no lo voy a hacer, me rehuso a hacerlo en maquinita de esta que quede bueno, que quede cargadito después vamos a ir a supermercados fan co-op nuestros auspiciadores vamos para su oficina son la gente que siempre nos apoyan en nuestros eventos y hacer compras hoy nos toca hacer compras hoy nos toca hacer compras 5 cajas de agua ese es el problema que nadie quiere cargar las cajas de agua y obviamente esta mi esposa y yo pues la lógica te dice que las cargo yo no, no las cargas tu, las cargo yo amor cuando tu te compras tu mamá 2 cajas de agua cuando me toca ir a mi sola yo traigo 4 pero quien las baja de la guagua no, las bajo yo tu sabes que las bajo yo y hoy vamos juntos así que hoy me tocaran a mi pero nada, eso es parte del matrimonio nosotros también tenemos problemas matrimoniales para que ustedes vean yo soy todo un chef miren esa tortilla eso es un omelette relleno de queso y jamón que estoy preparando ya mismo les presento el producto final este un mentir no es que se me quemó no es que se me quemó claro que no es que se me quemó y que esté así de negra no es que se me quemó es que a mi me gusta tostar eso es todo déjenme empapar por favor yo puedo explicar lo que pasó es que yo estaba concentrado cocinando y mi esposa vino a interrumpirme a hablarme claro que no si yo ni siquiera te estoy hablando voy a compartir un truco con ustedes cuando a usted se le queme la tortilla y vaya a servirla lo que usted va a hacer es le va a poner dos galletas encima y se la va a dar a la persona así y le va a decir aquí está su desayuno mi amor dime la verdad está bueno verdad que está bueno es que la gente no me cree la gente está pensando que se quemó y está mala y está buena esa tortilla yo digo lo mismo yo me estoy comiendo la mía con un gusto increíble mi amor pero tu cara debe demostrarlo mi amor demuestra que está bueno ves que está bueno esto de bloguear me está gustando saben porque Porque hoy mi esposa me dijo Yo guío, yo guío Y tú bloqueas, que ella me tiene harta Grabándote cada cinco minutos Eso es graba para aquí, graba para allá Cualquiera diría que yo soy camarógrafa Y ahora pues Así puedo leer sus mensajes Puedo bloquear, puedo tirarme para atrás Y aprovecho para saludar a John Bonano, John Bonano me dijo Oye, salúdame en uno De tus videos, así que John, saludado Queda, y si usted quiere que los saludemos También ahí nos escribe En los comments y en algún momento Pues también lo vamos a saludar Me encanta cuando mi esposa guía Me fascina Porque la pasamos mejor Bueno y estoy llegando ahora a las oficinas De supermercados FAMCO Los oficiadores número uno De mi suegra no me deja Esta gente siempre nos ha apoyado a nosotros Supermercados FAMCO Así que apóyalo nuestro Supermercados FAMCO Apoyando la sana comedia familiar Y ahora estamos aquí entrando A sus oficinas A cuadrar dos o tres cositas Aquí estamos ¿Qué es lo que tú quieres amor? Mira este Amor eso parece una pandereta de santero Coge el que tú quieras ¿Verdad? Pero es que es que lo tienen sellado Sí, me gusta lo proba Claro, pues Pide ayuda Mi amor, no es que lo tienen No es que lo tienen sellado Es que los tienen en caja abajo Y tú coge la caja del que tú quieras ¡Eso es! Corillo, hoy es jueves Y ya estoy aquí Tengo que bajarme Porque la cámara no está tan alta Así que tengo que hablarles desde aquí Pero ya estoy aquí en Nueva Vida 97-7 Mira, con el gorrito Y el calderito del chef Ya que todo lo transmiten ahora por internet Hace radio Pero por Facebook Live También lo puedes ver El Chef Caco Viste Desde el 97-7 Jueves tempranito Como siempre Con sueño Pero para adelante Porque el que madruga No encuentra a quien le haga el desayuno Y porque nosotros somos gente buena Todavía no vamos a tirar al medio a nadie Pero ahora estamos camino A nuestra compañía de internet Los que nos ofrecen servicios de internet Porque llevamos dos meses Casi tres Casi tres Con la internet más lenta Y más tri-li-li-li-li-li Del mundo Este, y ahora vamos a pedir a la Jiko Que llamamos Y no nos ayudan Supuestamente todo está bien Pero para subir un video En YouTube Estoy como 58 horas Es comoенDaylor Es como elショ tinhalor Así que vamos a ver Que resolvemos Si el problema continúa Pues les decimos quién es Para que no se puede Bueno, hoy Estamos saliendo ya De la compañía de internet Que Que usamos Ya nos quejamos Ya se supone que el problema se haya resuelto Nos aumentaron la velocidad de internet Pero también nos vendieron Cable TV Y también nos vendieron Teléfono, bendito, yo no sé Pero nada, ya salimos de ahí Así que tengo que probar A ver si ahora funciona mejor y les dejaré saber Bueno, esta es la que hay Amor, que tú vas a comer a las 10 y 40 de la mañana Esto es lo que llamamos Un desayuno completo Un desayuno completo Aquí Eso se ve rico, vamos a meterle, vamos a darle muerte Hay gente que piensa Que nosotros jangueamos en el Molo San Juan Nosotros somos lareños Nuestro jangueo intenso Es en la Plaza del Mercado de Río Piedra Sí, este es uno de mis lugares favoritos Es cierto Es cierto, esto es uno de los lugares favoritos de mi esposa La Plaza del Mercado Aquí nos sentimos como cuando Vivíamos en la are Y vamos a la Plaza del Mercado Al Pulguero Aquí hay frutas frescas Las patitas que tiene ahí Cuando hablamos de patitas de gallina Y patitas de cerdo La Plaza del Mercado es el lugar para buscarla Mira la longaniza Y la longaniza Hablemos de frutas frescas Y verduras Pues esta es la que hay gente Yo estoy bien contento en la Plaza del Mercado Con mi esposa grabando Y promocionando que la gente venga Y me regañaron Nos gritaron Nos gritaron Yo que venía a comprar maquillaje Nosotros que íbamos a comprar maquillaje Y yo bien pompeado Y de momento ¡Ay, mira! Están grabando Tienen que pedir permiso para grabar ¿Qué te pasa? Bueno, y aún después del limazo Decidimos comprar Y como ustedes saben En la Plaza del Mercado Pues venden frutas frescas Venden carnes frescas Venden batidas Venden huevos del país Muchas cosas chéveres Que puedes conseguir solo En la Plaza del Mercado Mi esposa hizo una compra ¿Quieren ver? Sí, miren Le voy a enseñar Le enseñaré las frutas frescas Mira Polvitos de L'Oreal Corrector De L'Oreal Ahí está Y la base de L'Oreal ¡Tarán! Ahí hay cosas que jamás cambian Jamás cambiarán No importa lo que tú hagas No importa dónde vayas No importa dónde vayas Siempre terminamos igual Bueno, y esta es la tercera vez Que yo voy a hacer el show De mi suegra no me deja Pero siempre hay que prepararnos igual Así que Hoy es noche de ensayo Ya la esposita está en una computer Jamie en la otra La bocinita Zumba del jingle, Jaime Zumba del jingle Míralo allá, no Allá, allá, allá Allá Hoy es viernes Y estoy aquí afuera En el centro de Bellas Artes De Guaynabo Primero que nadie Esperando que el director técnico llegue Para que abra el teatro Y entonces Hoy comenzamos el montaje De lo que mañana será Mi suegra no me deja Ha llegado el tiempo de la risa Que se preparen todos Y aquí llegó Josué Comerí Llegó Josué Comerí ¿Qué? Un día de la buena Jajaja Chico Josué Comerí Un día de la buena Comedia para que diga Si dos en familia It's a rap Por hoy viernes Ya todo está cuadrado Ya el sonido está verificado Ya las luces están ready Ya la escenografía está montada Todo listo para mañana Bueno gente Hoy es sábado Ya hoy es el día Ya no quedan boletos Ya estamos sold out Para esta noche Y estoy aquí ya Llegando al centro De Bellas Artes De Guaynabo Tempranito A las 2 de la tarde Para nuevamente repasar todo Verificar audio Verificar luces Asegurarnos que todo Siga perfecto ¡Puena! 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 y 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